El ataque y el río, ¿entendés? O sea, que tengas primero más aviones, tanques, ejércitos. ¿Adelante qué hay? ¿En la mitad? No, acá, acá. ¿Qué te acerques? ¿Se acerques? Ah, se acerques como la espina, este un punto de rato. ¿No se acerques? ¿No se acerques? ¿O la parte como atrás de los mumbos? Gracias. 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 Gracias.